Estamos haciendo una campaña solidaria nuevamente para el merendero maná. Estamos juntando alimentos no perecederos. Lo que más se necesita al ser merendero es leche, cacao, bizcochuelo, todo lo que sea para la merienda. Así que sí, se pueden contactar con cualquier integrante de la juventud en nuestras redes sociales, Juventud Peronista, tanto en Facebook como en Instagram. Así que estamos lanzando una nueva campaña. Bueno, en este caso, ¿qué sería lo que le pidan a la gente que les acerque o que lleve hacia cada punto de referencia que tienen para recaudar? Bueno, como dijo Emi, estamos juntando alimentos no perecederos, pero lo que más se necesita es leche, galletitas, té, cacao, bizcochuelos, todo lo que sea para la merienda. Bueno, en este transcurso vamos a tener distintos puntos que van a ser los negocios que nos brindaron subespacio para que dejemos las cajas. Bueno, algunos de los puntos solidarios son autoservicio Lean, Percibo Realidad, Carnicería Sin Mar, Quenao Tienda de Ropa, Pollería Larca, Despensa Medrano, Supermercado Borocito, Beto Autoservicio, Agua Crespo, Autoservición Más Fuerte, Despensa Don Manuel, Space y Pollería Don Florencio. ¿Ustedes ya decidieron cuándo van a hacer la entrega al merendero? ¿O el tiempo que dura la campaña? El 27 va a ser la entrega y el fin de esta campaña. Bueno, justamente muchos lugares van a poder recepcionar, o sea que hay que aprovechar a llevar justamente lo que ustedes solicitaban. Sabemos que son más de 12 chicos los que asisten a este espacio, ¿no? Sí, sí, son aproximadamente 12 chicos los que están esperando a que nosotros los ayudemos. Bueno, por otro lado quería preguntarte, ¿quién les pide la gente del comedor, del merendero, perdón, o ustedes tienen otro contacto? ¿Cómo surgió? Bueno, nosotros estando en una reunión por Zoom, me hacen llegar un mensajito, y lo leímos, yo lo pasé al grupo, nos pareció interesante, donde se necesitaba ayuda, nos comunicamos con los números que había ahí, una de las chicas creo que es Belén Saluso, así que me comuniqué con ella, le planteé que veníamos haciendo campaña solidaria, que nuestra última campaña fue para las cuatro instituciones de nuestra ciudad, que fue una campaña exitosa, así que me comuniqué y le pareció perfecta la idea, así que nos dio log y ahora estamos lanzando esto, también ahora ya que tengo el micrófono, decir que nos estamos preparando para Navidad, estamos trabajando en el Parque Vita, hay varias sorpresas, también nos estamos preparando para diciembre con dos eventos, si es que se puede, si no se pasarán para Reyes, y bueno, al chico o la chica que se quiera sumar, bienvenido sea. Bueno, preguntarte además, ustedes colaboraron ayer con el incendio, ¿lo siguen haciendo? ¿Qué llevaron? ¿Qué saben que hace falta? Bueno, sí, nosotros estábamos ahí en el incendio, y la chica, la que perdió todo, estaba diciendo que no sabía dónde iba a conseguir todo lo que perdió, entonces mi compañera dijo que tenía en la casa algunas cosas para donar, entonces fuimos, separamos ropa, vimos lo que teníamos, y bueno, le acercamos algunas cosas, dos sillas, un colchón, y bueno, la gente también que los quiera ayudar, la ayuda siempre es bienvenida, sé que hubo además más gente que le acercó algunas cosas, así que es bueno saber que la solidaridad de la gente sigue en pie. Tengo entendido que son tres chiquitos, ¿puede ser? Dos, creo, creo que eran dos chiquitos los nenitos que eran hijos de la dueña, y bueno, no, como dijo ella, la dueña estaba muy desesperada por el tema de las pérdidas, porque literalmente perdió todo, así que bueno, está de más decir que si alguien se quiere acercar a ayudarnos, bienvenido sea. Sí, volviendo al tema de la campaña solidaria, si hay algunos comercios o negocios que nos están viendo y se quieren sumar a que dejemos nuestras cajas en sus locales, se pueden contactar con cualquiera de nosotros o en las redes sociales de la juventud peronista. Así es, y aprovechar hoy 17 de noviembre, que es el día nuestro, el día del militante, saludar a todos los televidentes, con aciertos y errores, el peronismo siempre ha estado presente, y eso es bueno.